Noticias del Táchira El gran trabajo que hacen los médicos, las médicas, enfermeras, enfermeros y todo el personal especialista de la salud. Si yo a alguien admiro y respeto y considero a pesar de sus críticas terribles al gobierno, a pesar de las críticas terribles a todo nuestro plan médico, yo sigo admirando y respetando a los médicos y a las médicas y al sistema de salud del Táchira y de Venezuela. Porque hace un gran esfuerzo, aunque algunos y algunas salgan a la calle y hablen de dictadura y hablen de régimen. Y creo que hablando de dictadura y régimen. ¿Cuánto tiempo tiene la presidenta del Colegio de Médicos del Táchira? ¿Cuánto tiempo tiene gobernando? La directiva del Colegio de Médicos del Táchira tiene 19 años cumpliendo funciones allí en la misma y no han sometido en ningún momento a votación para el cambio de lo mismo. Pero vea como dicen nosotros, vea como nosotros decimos. Tiene 19 años trabajando, no dijiste régimen. Porque ellos otros no han querido colocar, mire, palabras régimen, dictadura, represión. No han querido colocar palabras. Yo llamo, de repente hay gente aquí en el auditorio conmigo que no se simpatiza del gobierno. No creemos que se simpatice todo el mundo con nosotros, no creemos gente que no rivalice para poder hacer un buen gobierno.